Como despertar de un sol Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada que salvar a mí ¿Qué ocurre, hermano? Los lobos están distraídos Nos cargamos a estos perros Toma Toma Detrás de ti, hermano ¡Ay! ¡Franco derecho! ¡Ay! ¡Ay! Creo que ya están todos Eran saqueadores Famosos Comen, locos Atreus y yo rescatamos a las nuestras de un sitio así Muy... Amable por tu parte Los saqueadores, Cole, han sido el azote de estas tiendas por su forma de abusar de sus criaturas Tendríamos que hacer algo al respecto Quizá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, no salió Pero... Amuneto Tengo varios Ciencias Los pasan en un accidente ¿No? Sí Gracias. 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 Gracias.